En el Coliseo Marisabel Urrutia se realizó un emotivo acto de despedida y homenaje a Tirson Duarte, quien será recordado en Cali como el inigualable rey de la timba y por su amor a la sucursal del cielo. Este espacio le dio la oportunidad a familiares, amigos y fans de acompañar las exequias de este gran artista y darle un adiós cargado de mucho cariño. Estamos hoy despidiendo a Tirson Duarte, un cantautor, compositor, arreglista, músico cubano que se radicó a nuestra ciudad. Estamos despidiendo a una persona que animó el género de la salsa timba en nuestro territorio, que compuso música muy asociada a nuestra vida, tiene un tema que se llama Pacali y un hombre que animaba también el desarrollo de la timba en todo el Pacífico Colombiano. Desde Cali su base estaba en Tumaco, Guapi, Timbiquí, Buenaventura, Quibdó, siempre animando y buscando que la sonoridad salsera de la timba se instalara en todo el litoral Pacífico Colombiano. Nosotros acompañamos el proceso, entendemos que hay que acompañar a su familia, a sus amigos, entendemos la importancia que tiene Tirson Duarte para el oriente de nuestra ciudad en especial, por eso en el Coliseo de Mariano Ramos se coloca en cámara ardiente para que la comunidad le dé su último adiós.